Capítulo 13 Cuando Charlotte vislumbró el campamento, estuvo a punto de echarse a llorar. Sin embargo, no quería que Angus viera su debilidad. No estaba dispuesto a alegrarle el día con sus lágrimas, aunque éstas intentaban salir de sus ojos cada vez con más insistencia. Durante todo camino había intentado soltar las cuerdas que la amarraban, pero no tuvo éxito. La joven tenía el estómago revuelto del asco que sentía al notar el cuerpo de Angus contra el suyo. Con la única excusa de sujetarla para evitar que se cayera, éste aprovechó el vaivén del camino para explorar su anatomía y tocar zonas que sólo Alexander había podido disfrutar. Serasmía le había susurrado al oído en más de una ocasión el joven Campbell. Ahora, después de la cabalgata, la joven podía respirar un poco más tranquila, ya que Angus sólo la amarraba de la cintura y había dejado de tratarla como si fuera una posesión suya. A medida que avanzaban, Charlotte descubrió que no sólo había gente del clan Campbell entre las personas del campamento, sino que un regimiento inglés acompañaba a los escoceses. Sus compatriotas salieron de sus tiendas para ver quién había llegado y la miraban con desprecio, como si ella fuera la causante de sus desdichas y lanzaban contra ella sus miradas provistas de odio. Finalmente, Angus detuvo el caballo unos metros más adelante y desmontó primero para después soltar la cuerda de la montura, aunque no de sus muñecas. La ayudó a desmontar sin miramientos y Charlotte estuvo a punto de caer al suelo. En silencio, aunque con su incansable sonrisa sádica en el rostro, Angus tiró de la cuerda que la amarraba y la obligó a andar hacia la entrada de una de las incontables tiendas que estaban repartidas por el campamento. Un guardia inglés salió a su encuentro y Angus se dirigió a él. «Dile que ya estamos aquí». Charlotte no sabía a quién se refería el escocés y miró a su alrededor sin entender lo que ocurría. Después dirigió su mirada a Angus y éste la miró de arriba abajo sonriendo. La joven se perdió en esa mirada que lo único que le transmitía era odio, rencor y lascivia. De reojo, vio que un hombre salía de la tienda, pero no podía apartar los ojos de aquel hombre que le quería causar tanto daño. Sin embargo, un carraspeo procedente del hombre que acaba de aparecer, la sacó de su ensimismamiento. Sin saber a quién se enfrentaba, Charlotte le dirigió la mirada para después quedarse completamente petrificada en el sitio. Apenas pudo parpadear. Comenzó a temblarle todo el cuerpo y, por un momento, creyó que iba a desmayarse. Ante ella tenía a la persona que jamás pensó que iba a volver a ver, la persona que más daño le había infringido durante toda su vida, la persona que siempre la había odiado por provocarle la muerte a su madre durante el parto. Frente a ella estaba su padre. Alexander y Archie se lanzaron contra el suelo cuando estaban a punto de alcanzar el campamento. De repente, se cruzó en su camino un par de hombres del clan Campbell, aunque éstos aún no los habían visto. Ambos se acercaron lentamente a ellos sin hacer ruido y sacaron sus puñales para, después, clavárselo en el corazón a los Campbell. Éstos agonizaron durante unos minutos en el suelo. Minutos que aprovecharon para desvestirlos y cambiar su kilt por el de los Campbell antes de que se manchara con la sangre de aquellos hombres. Un par de minutos después, agarraron los cuerpos y los taparon con ramas secas para evitar que fueran vistos por otros Campbell o soldados ingleses y dieran la voz de alarma. Con paso lento y decidido se aproximaron a las primeras tiendas del campamento. Se cruzaron con varios soldados ingleses, pero éstos, al ver que se trataban de Campbell, no les dieron el alto. Sus corazones latían con intensidad y temían hacer algo que hiciera sospechar a los allí presentes que ellos no pertenecían al clan Campbell. La ves. Alexander miraba de un lado a otro intentando localizar a Charlotte, pero no había rastro de la joven por ninguna parte. Tranquilo, la encontraremos le susurró Archie entre dientes. Supongo que las tiendas de los altos mandos están cercadas por las demás. Será mejor que nos aproximemos a esa zona. Archie asintió y se dejó guiar por Alexander. Este observaba a todos los hombres del clan Campbell con un odio irrefrenable. Estaba seguro de que más de uno había participado en el ataque que sufrió Croy años atrás y ellos se encontraban tan tranquilos en la pradera mientras muchos de sus vecinos habían muerto entre las llamas. El joven apretó los puños. Años después de perder a Ailén a manos de los Campbell y los ingleses, estaba a punto de perder a Charlotte a manos de los mismos malnacidos que le habían arruinado la vida una y otra vez. No se daría por vencido y lograría salvar a Charlotte, aunque él tuviera que morir en el intento. «Arderéis en el infierno» dijo en un susurro apenas audible. Charlotte carraspeó para intentar aclararse la garganta y poder emitir algún saludo. Sin embargo, la voz parecía haberla abandonado. Padre dijo en un hilo de voz. No obstante, Jombod no contestó a su hija. Ni siquiera abrió la boca para hablarle, ni hizo gestos para abrazarla. Tan solo la miró con infinita frialdad durante unos minutos que parecieron eternos para la joven hasta que finalmente, Baud la abofeteó sonoramente. «Eres una desagradecida» agarró su mandíbula y la obligó a mirarlo. «No puedo creer que inventaras toda la patraña del secuestro para marcharte de casa con tu amante. Padre, yo no inventé nada. Me engañaron como a usted intentó explicar la joven entre lágrimas. No eres digna de llevar mi apellido» aproximó su cara a la de Charlotte. «¡Puel esa sucia perra escocesa!» Esas palabras le dolieron a Charlotte como si un puñal hubiera atravesado su corazón. Siempre había intentado agradar a su padre, pero jamás consiguió ablandar su corazón de hierro. No obstante, no estaba dispuesta a empequeñecerse como hacía siempre y plantó cara a su padre. «Sí, prefiero ser una sucia escocesa antes que llevar su maldito apellido que lo único que trae son desgracias y dolor allá por donde pasa. Reniego de usted, padre». Jombod se quedó estupefacto ante las palabras de su hija, aunque no porque le causaran dolor, sino porque las había vociferado delante de muchos Campbell y se sintió ridículo y humillado por ella. «Está bien» la soltó. «Lo único que me impedía azotarte era nuestro parentesco, pero si reniegas de mí, obtendrás lo que te mereces». Se dio media vuelta y entró como alma que lleva el diablo a su tienda, aunque no tardó en salir de allí con un látigo de varios brazos. Numerosos Campbell se habían aglomerado alrededor de ellos y silbaron con sorpresa cuando vieron lo que Vod llevaba entre las manos. Charlotte tragó saliva. Sabía que aquellas palabras habían hecho mella en su padre, pero no lo creía capaz de emplear su ira contra ella de aquella manera. Inconscientemente, dio un paso hacia atrás, aunque chocó contra el cuerpo de Angus. Lo miró y éste le dedicó una sonrisa cruel y la sujetó por los brazos. «Esto se pone interesante» le dijo al oído. El pánico comenzó a recorrer el cuerpo de Charlotte. Un ligero temblor se mostró en sus manos e intentó soltarse del amarre de Angus. «Será mejor que te apartes» le dijo Vod al joven que la amarraba. «Dejadme espacio». Todos los Campbell allí reunidos se apartaron e hicieron un círculo a su alrededor. Algunos se empujaban para ver lo que ocurriría a continuación. Angus empujó a Charlotte contra el suelo y la hizo caer. La joven se magulló las manos al ponerlas como apoyo para evitar que la caída fuera mayor. Miró a su alrededor y se vio sola, sintiendo miradas de las cibas y escuchando risitas de varios hombres. «Padre, por favor» suplicó entre lágrimas. «Yo ya no soy tu padre». Y sin darle a tiempo a respirar, descargó sobre ella la ira acumulada desde que su mujer falleció en el parto. El cuero del látigo silbó terroríficamente antes de clavarse en la carne de Charlotte, que chilló de dolor. «Padre». Gritó entre sollozos. Sin embargo, el corazón de Humboldt se había convertido en piedra y los remordimientos no existían para él. Charlotte se cubrió la cabeza con las manos cuando vio que el brazo de su padre volvía a subir para azotarla. La joven se encogió en el suelo esperando el próximo ataque, que llegó unos segundos después. Los brazos de la fusta se clavaron en sus piernas mientras que Charlotte se retorcía de dolor sobre la hierba. Esto debía hacerlo hace muchos años y volvió a la carga. Alexander escuchó los gritos desesperados de Charlotte. Miró en la dirección donde había una congregación de gente y descubrió que los gritos procedían de aquel lugar. Intentó correr hacia allí, pero Archie lo sujetó del brazo. «Intenta no parecer desesperado» dijo en susurros. «Espera un segundo». El joven se volvió hacia un campbell que se dirigía hacia el grupo de hombres y le preguntó. «¿Qué ocurre?» «Parece ser que Humboldt le está dando una lección de modales a su hija». Alexander se quedó parado en el sitio. «Humboldt. Ese malnacido estaba allí». Unos nuevos gritos de Charlotte perforaron sus oídos y, sin esperarse a pensar más sobre Vod, agarró a Archie del brazo y lo condujo hacia el tumulto. Cuando llegaron allí, apartó a varios hombres y se colocó cerca de Angus. Desde allí tenía una visión clara de lo que estaba pasando. Alexander vio a Charlotte en el suelo. La joven estaba acurrucada y apenas se movía. Al principio pensó que había llegado tarde, pero el ligero llanto procedente de la joven le confirmó que estaba viva, aunque muy magullada por lo que podía ver. El joven apretó los puños. Deseaba correr hacia ella y vengarse por las heridas que acababa de infringirle su propio padre, pero no podía arriesgarse o acabarían todos muertos. Esperó con paciencia el curso de los acontecimientos. «Esto es lo que les espera a mis enemigos» escupió el padre de Charlotte dirigiéndose a ella. «¿Y tú ahora formas parte de esa lista?» Charlotte no contestó. Tan solo se pudo escuchar un gemido de dolor mientras la joven intentaba incorporarse. Alexander vio, con orgullo, como su esposa se levantó poco a poco a pesar de los latigazos recibidos. Deseaba con toda su alma reconfortarla, besarla y abrazarla para que olvidase lo ocurrido. Vio que Charlotte sangraba por la nariz y tenía unas marchas que parecían ser latigazos en la base del cuello. La joven trastabilló y estuvo a punto de caer, pero logró conservar el equilibrio y encaró a su padre. Cuando esté a punto de morir y esté completamente solo, acuérdese del momento en el que azotó a todo el mundo para alejarlos de usted, padre Charlotte vio la mirada iracunda que le dedicó su padre. «Yo al menos tendré a alguien». «Sí, es escocés, y no el escocés que usted deseó, pero me quiere. ¿A usted le ha querido alguien alguna vez?» «Creo que no». «Ya está bien, maldita zorra» intervino Angus acercándose a ella. «Ese maldito chattan no te dará jamás lo que te tengo preparado». Angus la agarró y ella hizo un gesto de dolor, que él lo vio, y dirigiéndose a John le dijo. «Si ya has terminado, me gustaría tomar lo que me prometiste que sería mío». John Vodno contestó enseguida. Miraba con intensidad a Charlotte, como si fuera la primera vez que la veía. La joven lo vio apretar la mandíbula antes de contestar. «Es toda tuya. No quiero saber nada más de ella». A Charlotte se le puso un nudo en la garganta que le impedía respirar con normalidad. Desde ese preciso momento, aquel hombre al que siempre había llamado padre acababa de perder todo el amor que algún día ella tuvo hacia él. Ya no significaba nada. De hecho, lo odiaba. Lo miró por última vez antes de que Angus la agarrase del brazo y tirara de ella hacia su tienda. Solo en ese momento, Charlotte fue consciente de que apenas quedaba luz en el cielo. La noche había llegado más rápido de lo que esperaba y parecía augurar acciones terribles para ella. Recordó el rostro de Alexander mientras era conducida entre la gente. Solo él era capaz de hacer desaparecer los dolores que tenía. Durante un instante, la imagen que tenía en la cabeza pareció reflejarse en uno de los hombres Campbell. El mismo rostro, la misma sonrisa que siempre le dedicaba para infundirle ánimos, sus ojos, su boca. Y al lado de este, Archie. No podía ser. Abrió la boca para decir algo, pero Alexander se llevó, casi de forma imperceptible, el dedo a la boca y le pidió silencio. Charlotte dio gracias al cielo por la aparición de Alexander. Sintió una inmensa alegría al saber que él estaba cerca y podría salvarla. Sin embargo, dado que en el campamento había un centenar de hombres, no sabía cómo podrían salir vivos de allí. Supuso que Alexander tendría un plan para sacarla del lugar y volver a casa con ella. La joven se dejó llevar por Angus, que se relamía al pensar en las cosas que le haría cuando cayera la noche y todo el mundo estuviera dormido. Por otra parte, Alexander y Archie se quedaron donde estaban con la cabeza gacha y pensando una manera de salir de allí cuando escucharon las palabras de Humboldt. «Idea dormir. Mañana saldremos al alba». Aquellas fueron las palabras que ambos estaban esperando. Todo el mundo comenzó a dispersarse y a regresar a sus tiendas para dormir. Habían realizado un viaje largo y lo único que deseaban era volver a casa. Los jóvenes disimularon y se movieron entre la gente aparentando buscar sus tiendas. Se alejaron del tumulto y siguieron a Angus, cuya tienda era una de las últimas del campamento. No obstante, Alexander tenía en mente un plan diferente. Miró a su alrededor y comprobó que solo algunos soldados recorrían aún el campamento por lo que tenía vía libre para lo que estaba pensando. «Archie, sigue a Angus. Yo tengo que hacer algo». El aludido lo agarró del brazo mientras se marchaba. «¿Estás loco? No pienso quedarme solo en esto. Solo son unos minutos. Me encargaré primero de Bob. No voy a dejarlo marchar sin obtener la venganza que llevo años esperando. Pero. Por favor, Archie. Cuida de Charlotte si me pasa algo. Liberala de Angus». Archie intentó decir algo, pero la mirada suplicante de Alexander le hizo ceder y aceptó lo que acababa de encomendarle su amigo. «¿Y qué hago cuando se metan en la tienda? Vigila que no la golpee. Si ves que puede hacerlo, entra en la tienda con alguna excusa. Angus no te conoce». Archie asintió no muy convencido del plan, pero se alejó y se internó entre las sombras en busca de la tienda de Angus. Alexander, por su parte, deshizo el camino andado y volvió sobre sus pasos a la tienda de Humboldt. Ya no quedaba casi nadie fuera de sus tiendas, por lo que tuvo un acceso demasiado fácil para él. Sin miramientos, penetró en la tienda con la cabeza gacha. No quería que lo reconociera al instante. Humboldt, tras descubrir que alguien había entrado sin su permiso, se dio la vuelta renegando. «¿Se puede saber quién demonios le ha permitido el paso?» Vocífero. Alexander levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Bodt dio un paso hacia atrás sorprendido de verlo allí. En su rostro se vio el cambio de la sorpresa a la ira y lo señaló con un dedo tembloroso. «¿Tú? ¿Tú te llevaste a mi hija?» «Sí, y ahora he venido a llevarme tu alma.» Alexander sacó la espada del cinto con extrema rapidez. Humboldt se vio sorprendido por la hoja de la espada a punto de seccionarle la yugular. No podía creer que ese hombre se hubiera infiltrado entre sus hombres y nadie le hubiera parado los pies. «He visto lo que le has hecho a tu hija. Eres el mismísimo demonio. Se lo merecía. La has mancillado. Yo jamás le haría daño. Es mi esposa y la amo, al igual que ella a mí. Escúchame bien porque será lo último que tus oídos oigan. Estoy de acuerdo con tu hija, morirá solo mientras que yo moriré con susurros de amor.» Humboldt intentó rebatir al tiempo que se llevaba la mano a la culata de la pistola, pero Alexander fue más rápido y, de un tajo, le cortó el cuello a su adversario. «Por Charlotte, por Aileen y por todos los corazones que has roto a tu paso por la tierra» fue lo último que dijo antes de salir de allí no sin antes echar un vistazo para comprobar que no hubiera nadie. Alexander respiró el aire húmedo de la noche y, por primera vez en su vida, disfrutó y sintió la calma de la noche. La losa que le perforaba la espalda desde hacía años parecía haberse caído y desaparecido de su camino. Ahora podría vivir en paz. Estaba seguro de que las pesadillas desaparecerían de sus sueños y las voces y el griterío de los muertos quedaría atrás como un mal sueño que ha durado demasiado. Sonrió mirando al cielo y dio gracias por haber tenido la oportunidad de ser él y no el tiempo el que acabara con la vida de Humboldt. Respiró hondo y se concentró para llevar a cabo el resto del plan. Angus Campbell no se saldría con la suya y le haría pagar el daño que, al igual que Bodt, había ido causando a lo largo de su vida. Unos diez metros más adelante vio la figura de Archie recortada entre las sombras. No quería hacer ruido para alertar a nadie, por lo que se aproximó lentamente y en silencio. Archie, por su parte, podía escuchar el ritmo que marcaban los latidos de corazón. Apenas era consciente de los sonidos de la noche, ni de las últimas conversaciones antes de dormir. Además, estaba pendiente de lo que ocurría dentro de aquella tienda cuando sintió sobre su hombro el peso de una mano forzuda. Instintivamente, se llevó la mano a la espada, sin embargo, la voz de Alexander lo tranquilizó. —¡No! Siento asustarte, pero no quería llamar la atención de alguien más al gritar tu nombre. —¿Has acabado con Bodt? —le preguntó sorprendido. —Sí. Nuestros parientes ya han sido vengados. Archie sonrió. —Estoy seguro de que a partir de ahora Charlotte tendrá más acogida entre nuestros vecinos. —Eso espero —rezó Alexander. El joven dio un paso hacia la entrada y miró a Archie antes de entrar. —¿Has escuchado algo extraño? —No, solo la ha insultado y le ha jurado vengarse por su humillación. Alexander asintió y le indicó que se quedara allí esperando la salida de Charlotte. —No puedes entrar tú solo —rebatió Archie. —No te preocupes. —Espérala aquí y después te la llevas a los caballos. —Esperadme allí. —Si en una hora no he vuelto, marchaos sin mí. Archie asintió suspirando y renegando. Deseaba que aquella noche acabara pronto y después la olvidaría para siempre. El joven observó desaparecer la figura de Alexander entre las sombras y se quedó escuchando lo que ocurría dentro de la tienda. Cuando Charlotte entró en aquel lugar sintió asco debido al olor a podrido y ropa sucia que pululaba por toda la tienda. Sin duda, Angus Campbell no era muy amigo del agua ni de los baños para asearse. La joven se vio empujada contra el camastro y no pudo evitar un quejido de dolor debido a los latigazos que su propio padre le había infringido. Tembló al pensar lo que Angus podría hacerle ahora, pero el rostro de Alexander entre los Campbell le hizo coger fuerzas para no derrumbarse y llorar como si fuera una niña. —¿Alguna vez has tenido tanto miedo o dolor que te haya hecho desear la muerte? —le preguntó Angus. —Este audio fichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panoopretr.com. Charlotte no contestó, aunque Campbell se dio por satisfecho con la expresión de sus ojos. El joven se remangó la camisa y se quitó el cinto donde colgaban la espada y el puñal. Los dejó tirados a un lado, fuera de su alcance. Después, se aproximó con lentitud a Charlotte, que se levantó del camastro como movida por un resorte. —Quédate tumbada —le ordenó. Sin embargo, la joven levantó el mentón y no se dejó a milanar por el Campbell. —Tú no eres nada mío. —Te equivocas —se rió perversamente. —Cuando mate al sucio Chattán te convertiré en mi esclava y serás mía para siempre, maldita zorra Sassenach. Le volvió a señalar el camastro. —Y ahora túmbate. No contestó Charlotte intentando aparentar seguridad en sí misma. No obstante, Angus la agarró del cuello, tocando a propósito las marcas producidas por el látigo, y la empujó de nuevo contra la cama. —Quítate el vestido —ordenó. Charlotte se quedó parada en el sitio y no hizo amago de moverse. Cuando Angus vio la rebeldía de la joven, levantó la mano para propinarle una bofetada, sin embargo, una mano recia lo paró en seco al tiempo que sentía el cortante filo de una espada bajo el mentón. —Como vuelvas a tocar a mi mujer, te cortaré las manos, malnacido. —Vaya, vaya —se rió Angus a pesar de tener aún la espada bajo el cuello. —Al final ha venido el mala sangre a mí para que lo mate. —Me lo has puesto demasiado fácil, Alexander. —Estás en mi terreno. —No soy yo quien está desarmado y con una espada a punto de cortarme el cuello después se dirigió a Charlotte. —Archie está fuera esperándote. —Vete con él. —¿Y tú? —se sorprendió la joven. —Iré enseguida, Molivden o GRDH. —No tengas miedo. —No me iré sin ti, Alexander. Angus comenzó a reírse a carcajadas. —¡Qué tierno! —¡Cállate! —Le dio Alexander al oído. —Charlotte se aproximó a ambos y le tendió una mano a Alexander. —Vente conmigo y olvídate de él. —Número. —Me iré cuando haya acabado con él. Giro ligeramente la cabeza hacia la salida de la tienda. —Archie. El aludido entró corriendo y se puso a las órdenes de Alexander. —Llévatela. Charlotte comenzó a quejarse, pero Archie la agarró del brazo con suavidad y tiró de ella hasta salir de la tienda. —Después, necesito taparle la boca con la mano para evitar ser escuchados por los soldados y el resto de los Campbell. Cuando por fin se quedaron solos, Alexander desvió el filo de su espada y lo apartó de Angus. No quería que no tuviera la oportunidad de defenderse. —Vaya, ¿no quieres que tu mujer vea cómo mueres? —dijo aún dándole la espalda a Alexander. —No me doy por vencido tan rápidamente. —Ya veremos. Con un movimiento casi imperceptible, Angus cogió la daga que guardaba en su bota y la dirigió al corazón de Alexander. Este logró apartarse a tiempo, aunque sintió un líquido caliente corriendo por su pecho. Sin embargo, decidió no hacerle caso y luchó contra Angus, que se defendía a la perfección con una sola daga. —No puedes conmigo, querido Alexander. Se vanagloriaba a Angus. El joven Chaktan no contestó a sus palabras, ni siquiera cuando metía a Charlotte en medio. Ella me quiere lo provocaba. —Tú no eres demasiado hombre para ella. Charlotte necesita a alguien más varonil a su lado. Alexander atacaba cada vez con más rabia. Sabía que no debía hacer caso a sus palabras, pero Angus estaba pinchando en la herida que más le dolía, Charlotte. —Me ha pedido que me la follara. Me ha dicho que tú nunca le has gustado, que eres impoten. Angus no pudo terminar la palabra. Tan concentrado estaba con debilitar a su adversario que no se había preocupado de defenderse a sí mismo. La espada de Alexander le atravesó el corazón, matándolo en el acto. Un chorro de sangre salió disparado por su boca, manchando la camisa blanca del joven Campbell. En sus ojos vio reflejado el horror por la visión de la muerte cercana, aunque Alexander se mantuvo impasible ante él. —No olvides la primera regla del guerrero, que nada te distraiga —le dijo Alexander. Angus Campbell cayó al suelo tras esas palabras. En sus ojos podía verse aún la incredulidad por verse derrotado, aunque el velo blanquecino de la muerte cubrió sus ojos y cualquier rastro de vida se esfumó por completo. Alexander respiró hondo y soltó el aire poco a poco. Por fin se sentía liberado completamente. No podía creerlo. Al fin tenía vía libre con Charlotte sin que ningún enemigo pudiera impedirlo. Se dispuso a marcharse de la tienda, pero antes apagó el candil que apenas iluminaba la estancia. Un ligero mareo lo invadió y a punto estuvo de caer al suelo. Sin embargo, se repuso al instante y no le dio más importancia. Creyó que se trataba de la adrenalina que tenía su cuerpo. Salió sin mirar atrás. Guardó la espada en el cinto y abandonó el campamento con la satisfacción de haber realizado lo que su alma deseaba desde hacía tiempo. Con ambos líderes muertos, nadie se atrevería a declararle la guerra al clan Chadtan. Charlotte taconeaba la hierba con nerviosismo. Había transcurrido casi media hora desde que habían llegado a los caballos y no había rastro de Alexander. Los continuos resoplos de la joven ponían de los nervios a Archie, que a punto estuvo de volver sobre sus pasos para buscar a Alexander. Sin embargo, no hizo falta. La figura del joven apareció de entre las sombras y Charlotte corrió a abrazarlo. Archie vio el rostro de Alexander entre los cabellos de Charlotte y algo en el no le gustó. Lo examinó con detenimiento, aunque la poca luz que había le impedía ver con claridad. —¿Te encuentras bien? Le preguntó. Alexander asintió sonriente. Estaba exhausto después de todo lo que había pasado durante el día. Estaba deseando llegar a casa y dormir junto a su mujer. Necesito descansar. Cuando se separó de Charlotte, Archie vio el reguero de sangre que le cubría la camisa desde el hombro hacia el costado. Se encaminó a prisa hacia él y lo examinó. —Esta no es la sangre de Angus. —No es nada, Archie. Sin embargo, el aludido no se dio por vencido y le abrió la parte de la camisa que cubría el hombro izquierdo. Charlotte lanzó un grito cuando vio la herida de su marido. Archie renegó y se preocupó por él. Junto al corazón, una brecha de varios centímetros despedía líquido rojo sin cesárea, por el que había en el resto de la camisa, había perdido mucha sangre. Fue entonces cuando Alexander se derrumbó en los brazos de Archie, que pudo agarrarlo a duras penas. —¿Tan grave es la herida? Le preguntó Charlotte. —No, pero ha perdido demasiada sangre. —Debemos llegar cuanto antes a Croy. La joven ayudó a Archie a cargar el cuerpo de Alexander en el caballo. Charlotte insistió en ser ella la que montara el caballo que portaba a su marido, pero Archie se negó en rotundo, argumentando que no tendría fuerzas suficientes para sujetarlo a trote. Sin rechistar, Charlotte montó el otro caballo y, con lágrimas en los ojos, siguió a Archie. Sentía un nudo en la garganta, podría perder a Alexander después de todo lo que había hecho por ella. Si moría, la joven no podría superarlo y la culpa la perseguiría allá donde fuera. Charlotte lanzó una mirada desesperada al cielo negro y rezó para que su marido se recuperase de aquella herida que podría haberlo matado si Angus se la hubiera hecho ligeramente a la derecha. A pesar de la herida de Alexander, Archie cabalgó con presteza hacia la casa de Duncan. Estaba seguro de que allí se encontraba la vieja Mary con sus pociones y ungüentos, por lo que no se lo pensó dos veces y encaminó hacia allí. El camino fue eterno para Charlotte, que veía casi imposible que la anciana pudiera hacer algo contra la pérdida de sangre de su marido. Sin embargo, se animó a sí misma para no perder la esperanza y creer que Alexander se salvaría. A la joven le había costado sudor y lágrima seguir el ritmo de Archie, especialmente porque ella jamás había cabalgado de noche con esa premura y sin conocer el terreno. En más de una ocasión, el relente provocó un resbalón en su caballo y a punto estuvo de caer. No obstante, sin saber cómo logró domar al caballo de Alexander y éste la llevó por un sendero más llano y sin piedras. Aporreó la puerta junto a Archie para que les abrieran con premura. Al cabo de varios minutos, que parecieron horas, la puerta se abrió dejando paso a un sirviente con los ojos aún pegados por el sueño y el rostro marcado por el cansancio. Sin embargo, se despejó al instante cuando vio que Archie entraba a la casa vociferando para que Mary lo ayudase. Señor, están todos durmiendo. Necesitamos ayuda. Alexander está perdiendo mucha sangre. El sirviente corrió hacia la sala donde dormía Mary, que se encontraba justo al lado de su dispensario, y la levantó de la cama con presteza. La pobre anciana caminó lo más deprisa que pudo hacia ellos y les pidió que la acompañaran para examinarlo. Antes de entrar en la habitación, un Duncan asustado con una copa en la mano apareció por las escaleras. He escuchado el griterío. ¿Qué ha ocurrido? Le pidió explicaciones a Archie. Alexander ha matado a Angus, pero parece ser que antes de morir lo ha herido. El joven explicaba lo más deprisa que podía mientras cargaba el cuerpo inerte de Alexander, que dejó sobre el camastro que la anciana tenía en su dispensario. Después de eso, Archie abandonó la estancia junto a Duncan, que requería más información sobre lo ocurrido. Antes de cerrar la puerta, el jefe del clan miró de reojo a Charlotte. Comprobó que estuviera bien, aunque no pudo evitar sentir lástima por ella. Si Alexander no vivía después de eso, la joven no tendría a dónde ir, y estaba seguro de que la gente del clan ya no tendría inconveniente en vapulearla y echarla sin piedad. Este audio fichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopretr.com Como jefe de clan debía mirar los intereses de su gente, y Charlotte ya formaba parte de ellos, por lo que tenía que pensar un plan si Alexander no sobrevivía. Una lagrimosa Charlotte instaba a Mary para que lo curara lo antes posible. La anciana se movía lo más rápido que podía y sus manos apenas podían verse con claridad debido a la celeridad del momento. Con rapidez, aplicó una cataplasma verdosa, parecida a la que usó con Charlotte, sobre la herida. Sabía que eso pararía la hemorragia y comenzaría a cerrar la herida. Sin embargo, respecto a la pérdida de sangre de Alexander, Mary no podía hacer nada. Tan solo debían esperar a que la herida dejara de sangrar, y eso ya era un éxito, aunque todo dependía de la fortaleza del joven. —Mi marido es el hombre más fuerte que he conocido —señora contestó enfadada al comentario de la anciana. —Sé que se recuperará. Charlotte se sentó junto al camastro para velar a Alexander. No quería dejarlo solo, ni tampoco con la anciana, que se fue a dormir tras comprobar de nuevo el estado del joven. —Si vuelve a sangrar o su piel cambia a un color grisáceo, avísame. Charlotte asintió y rezó para no tener que llamar a la anciana, ya que eso significaría la muerte de su marido. La joven se recostó en el incómodo sillón y comenzó a mover los dedos sobre los brazos del mismo para no quedarse dormida. Necesitaba estar pendiente en todo momento de su marido y no perder detalle de la evolución del joven. Con lágrimas de nuevo en los ojos, Charlotte alargó una mano y tocó la de Alexander. Esta se encontraba ligeramente fría y un estremecimiento recorrió la espina de la joven. Respiró hondo y besó la mano que tenía agarrada intentado infundirle ánimos. Apoyó la frente sobre el camastro y lloró. Se sentía culpable por aquella situación. Se maldijo a sí misma por haber ido al mercado esa mañana en lugar de quedarse en casa y disfrutar de la presencia de Alexander. Maldijo a aquellos vecinos que la empujaron y vapulearon en la plaza porque fueron los causantes de que ella corriera sin conocer el rumbo de sus pasos para huir de ellos. Y maldijo al alma de Angus Campbell, que ya estaría frente al creador, por haberla secuestrado y haber herido casi de muerte a Alexander. —Te vas a poner bien. Susurró en el silencio de la noche aún sabiendo que no la escucharía nadie. —No me dejes, mi amor. La joven se sorbió la nariz y se abrazó a las piernas desnudas de su marido. —Lucha, por favor. No puedo vivir sin ti. Las lágrimas y el cansancio acumulado del incidente acaecido en el día sumieron a Charlotte en un sueño repleto de pesadillas. Vivía una y otra vez los sucesos que le habían llenado la vida de lágrimas. Soñó con momentos vividos en la casa de su padre mientras vivía allí, el griterío de aquella mañana en la plaza, el secuestro y los latigazos de su padre sabía que estaba sumida en un sueño, pero era incapaz de despertar. Numerosas gotas de sudor surcaban la frente de la joven mientras dormía. Sin darse cuenta, hablaba entre sueños y se movía aquejada por las pesadillas. De repente, escuchó una voz en la oscuridad. Charlotte aquella voz la llamaba con insistencia. La joven tenía miedo de hacerle caso a ese llamamiento ya que temía que fuera la muerte la que se encontrara llamándola para llevársela a ella o a Alexander. Se mantuvo quieta, sin embargo, la voz sonaba cada vez más insistente. —¡Charlotte! El grito proferido por Archie terminó por despertarla. Se incorporó ligeramente mareada por aquella manera de despertar y durante un momento no supo dónde se encontraba hasta que echó un vistazo a su alrededor y vio el cuerpo de Alexander tendido en el camastro. El joven gozaba de mejor aspecto. El color rosado había regresado a sus mejillas y parecía ser que se estaba recuperando poco a poco. Charlotte respiró aliviada ya que estaba segura de que su marido se salvaría, aunque no sabía cuándo despertaría. Miró aún desconcertada a Archie. Los estragos de las pesadillas se notaban en su rostro y descubrió que había llorado en sueños, ya que tenía las mejillas mojadas por las lágrimas. El joven le devolvió la mirada y Charlotte descubrió preocupación en ella. —Estabas gritando dormida. —Lo siento —se disculpó intentando incorporarse. Después de dormir sentada en el sillón y con la cabeza apoyada sobre el camastro, Charlotte sintió latigazos en todo su cuerpo y apenas podía moverse con rapidez. Gimió de dolor y se llevó las manos a la espalda, aunque no pudo evitar retorcerse por el daño que le habían hecho los latigazos de su padre. Con la preocupación de la herida de Alexander, la joven no había vuelto a acordarse de curar sus propias heridas que, aunque no fueran graves, necesitaban alguna crema para aliviar el escozor que le producía el roce de la ropa. —No tienes que pedirme disculpas. Solo quería saber que estabas bien. Alexander me pidió que te cuidara así. —No se va a morir —le cortó Charlotte enfadada. —Estoy seguro de ello. Pero quiero que sepas que no te faltará nada si él ya sabes. Los ojos de Charlotte volvieron a llenarse de lágrimas, no solo por el hecho de pensar que Alexander pudiera morir sino también por la promesa de Archie de cuidarla. Nadie la había tratado tan bien como lo habían hecho allí, incluso los que la maltrataron en la plaza habían sido más benevolentes que su propio padre. Hasta entonces no había vuelto a pensar en él. Sabía, gracias a Archie, que Alexander había acabado con su vida y, para su sorpresa, no sintió dolor ni pena. De hecho, no quiso conocer los detalles de la muerte. Por una parte, respiró con alivio porque al fin su padre había cosechado lo que sembrado durante tantos años. Y por la otra, su muerte le hizo recordar a su madre. Le apenaba no haberla conocido, aunque era un tema que siempre había dejado a un lado y prefería no hablar con nadie de aquello. No obstante, en ese momento no pudo evitar recordarla. Charlotte sacudió la cabeza para olvidar esos pensamientos y miró hacia la puerta, ya que en ese momento entraba Mary sin rastro alguno de sueño. La anciana sonrió y dio una palmada. Si ha podido sobrevivir esta noche, no temas. Vivirá para contarlo y cuidar de vuestro hijo. Archie y Charlotte levantaron la cabeza de golpe y la miraron sin comprender, especialmente la joven. No me miréis así se acercó a Charlotte y le tocó el vientre. Yo diría que es un guerrero fuerte, aunque aún es pronto para saberlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo sé? La anciana se rió. Soy muy mayor y las mujeres sabemos de estas cosas. Se te nota en la cara. Charlotte se llevó instintivamente las manos al rostro, pero no vio nada diferente en él. No se ve a simple vista dijo Mary. Mírate, tu piel resplandece y tus mejillas están más rosadas e hinchadas. Tus ojos brillan de manera especial y tus caderas están más anchas. De repente, Charlotte dio un brinco asustada. Si de verdad estaba embarazada, el bebé podría haber sufrido con los latigazos de su padre y el maltrato sufrido por Angus. Es un bebé fuerte la anciana pareció leerle los pensamientos. No ha sufrido daño alguno. Y lo mejor que puedes hacer para que todo esté bien es comer algo. Te veo deshidratada. Charlotte negó en rotundo. Me encuentro bien. No me moveré de aquí hasta que Alexander despierte. Ve si quieres a desayunar algo con Duncan la animó Archie. Yo me quedaré por ti. Pero. Nada, Belle ordenó Archie mientras la ayudaba a levantarse y se sentaba en su lugar. Charlotte lo miró durante unos segundos pensando qué hacer, pero el desfallecimiento que sentía por la falta de comida desde la mañana anterior provocó que se le hiciera la boca agua pensando en unos huevos revueltos y pan. Finalmente, la joven se dio media vuelta y salió deprisa de la habitación. Quería comer cuanto antes para estar de regreso en el menor tiempo posible. Tras varios días en los que Alexander no dio señales de vida, Charlotte estaba cada vez más demacrada. La preocupación, que había ido en aumento, le había cerrado el estómago y era incapaz de beber siquiera unos tragos de agua. Despertará en cualquier momento. No me iré le gritó Charlotte a Duncan cuando la instó a marcharse a descansar en una cama y a comer algo para reponer fuerzas. La cara de Charlotte estaba tan demacrada que apenas quedaban rastros de la lozanía de la joven. Las náuseas matutinas por el embarazo, el cual había confirmado la joven después de que el periodo desapareciera, le quitaban el hambre y a poco que comía enseguida tenía que vomitarlo. No dormía bien en aquel sillón y se negaba en rotundo a que Archie la sustituyera por unas horas. El paso de los días hizo mella también en su carácter. La desesperación por la recuperación de Alexander la desquiciaba y su humor en el embarazo se volvió demasiado agrio. Las ojeras comenzaron a aparecer en su rostro y su tez se volvió aún más pálida que de costumbre. Casi un par de semanas después, Charlotte cayó rendida sobre el sillón por la noche. Agradeció que Mary y los enfermos desaparecieran de la habitación y se recostó como siempre en las piernas de Alexander para infundirle calor. El olor del joven la envolvió y poco a poco cayó rendida por el cansancio. Alexander recobró lentamente la conciencia. Durante unos minutos pensó que estaba acostado en su cama, pero la incomodidad que sentía le confirmó que no era así. Un peso sobre sus piernas le impedía moverlas. Movió sus manos y después los brazos, pero un dolor agudo en el hombro izquierdo le hizo desistir en su empeño. Al instante, se acordó de todo lo que había ocurrido. La faz de Homebott mientras moría, al igual que la de Angus Campbell. La preocupación de Archie por una herida en el hombro, Charlotte su Charlotte. Sonrió aún con los ojos cerrados al llevar a su mente el recuerdo de la joven. Su belleza, su carácter todo le atraía de ella. Pero ¿dónde estaba? Poco a poco comenzó a abrir los ojos. No reconoció el lugar en el que se encontraba, aunque un simple vistazo a su alrededor le confirmó que se encontraba en la casa de Duncan, en el dispensario de Mary. Un ligero mareo le sobrevino, aunque se fue tan rápido como llegó. Después de tantos días tumbado, el cuerpo estaba adolorido no solo por la herida sino también por el camastro. Alexander se preguntó cuánto tiempo habría pasado desde que lo habían llevado allí, pero supuso que no más de dos días, ya que él no era consciente de la gravedad de su magulladura. Maldijo en silencio cuando intentó de nuevo mover las piernas pero algo le impidió hacerlo. ¿Dónde está Charlotte? Volvió a preguntarse renegando entre dientes. El joven apoyó las manos sobre la cama y se incorporó lentamente. Hizo un guiño de dolor cuando un rayo le cruzó el hombro, pero hizo caso omiso a ese sentimiento. Miró hacia sus piernas y lo que vio le provocó una sonrisa de ternura. Lo que hacía unos segundos le había hecho renegar, ahora le hacía sonreír. Charlotte estaba sentada sobre un sillón, pero sus brazos y su cabeza reposaban sobre sus piernas, de ahí que no pudiera moverlas. Alexander la observó durante largo rato y lo que vio le hizo fruncir el ceño. El aspecto de su esposa era horrible. No tenía palabras para describir la desmejora de su semblante y su físico. Aunque la joven dormía plácidamente y su rostro denotaba paz, las ojeras azulonas, el pelo encrespado, la palidez y el vestido sucio indicaban que llevaba allí varios días sin salir a descansar. Sin embargo, a pesar de todo eso, encontraba algo diferente en ella. Su cara parecía ser más redonda e hinchada, lo cual le sorprendió, ya que estaba seguro de que apenas había probado bocado. Alargó la mano para tocar el pelo de su esposa. El tacto sedoso de su cabello lo envolvió en dulzura y amor. Lo que más quería en el mundo se encontraba en aquella sala que, aunque no fuera su casa, servía para dar cobijo a su amor. Charlotte susurró el joven para evitar despertarla de golpe. Sin embargo, la joven estaba rendida y no lo escuchó, tan solo se movió ligeramente y liberó la pierna izquierda de Alexander. —Despierta, Molivden Ograd. Con parsimonia, Charlotte se desperezó. Algo le hacía cosquillas en la cabeza y molestó su sueño. Se incorporó con los ojos cerrados y estiró su cuerpo cuán larga era. El cuello le dolía debido la postura sobre el camastro, pero al menos esa mañana no le habían despertado las náuseas. Abrió los ojos y la visión de Alexander completamente recuperado y despierto le hizo quedarse paralizada sobre el sillón. Durante un momento creyó estar soñando aún, pero los dolores musculares le hicieron ver que estaba despierta y lo que veía era real. Alexander. La joven no pudo evitar vociferar el nombre de su amado y lanzarse contra su cuerpo. Ovió la herida del joven, el cual hizo un gesto de dolor al sentir el peso de Charlotte sobre él, pero ambos estaban eufóricos por el momento de reencuentro. —¿Has tardado en despertar? —¿Cuánto exactamente? —Casi dos semanas. Mary te obligaba a comer un caldo para que no te deshidrataras y recuperaras las fuerzas cuanto antes. Alexander levantó una ceja. —Parece que ese caldo no te lo ha dado a ti. —Te has mirado a un espejo últimamente. Charlotte se atusó el pelo para colocárselo y se alisó el vestido como pudo. —He estado cuidándote. —Y Archie. —Quería reemplazarme, pero no lo he dejado. —No me sorprende, aunque dado tu aspecto debería haberte sacado a rastras. Charlotte respiró hondo cuando su corazón comenzó a latir con fuerza. Debía darle una noticia a Alexander, pero no sabía cómo se la iba a tomar. Nunca habían hablado de niños y, aunque ella siempre lo hubiera deseado, puede que su marido no quisiera tenerlos. —Bueno, mi aspecto depende de algo externo a mi escaso acicalamiento. —Alexander frunció el ceño sin entender. —Me das miedo. —No me lo pongas más difícil. Se retorció las manos insegura. —¿Qué ha pasado? Suavizó el tono de voz. Charlotte sonrió con nerviosismo y miró a los ojos a su marido. Este levantó las cejas con expectante ante las palabras de la joven. Estaba seguro de que sería una tontería, pero no la quiso poner más nerviosa. —Estoy embarazada soltó de golpe. Alexander se quedó mudo por la sorpresa. Creía que la noticia era tan estúpida que, tras escuchar esas palabras, pensó que había oído mal. Se la quedó mirando embobado. Aquella era la mejor noticia que podía haberle dado la joven. Un hijo. Siempre pensó que la paternidad era un lujo fuera de su alcance y que nunca tendría la oportunidad de enseñarle a un hijo sus conocimientos y el arte de la lucha. No podía creer lo que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había pasado de estar completamente solo y asqueado de la vida a tener una familia y disfrutar de los días como si fuera el último de su existencia. Charlotte lo miraba con impaciencia. Esperaba una respuesta por su parte y, cuando vio que ésta no llegaba, se temió lo peor. —Me da igual que no lo quieras —dijo levantando el mentón. —Si deseas, nos marcharemos a Inglaterra el pequeño y yo. —¿Estás loca? —gritó. —Claro que lo quiero. —Un hijo. Una sonrisa se asomó al rostro del joven y alargó la mano para atraerla hacia él. La abrazó con fuerza y llevó la mano a su vientre para tocarlo con amor. —Un hijo mío —susurró. Charlotte sonrió, aunque un torrente de lágrimas acudió a sus ojos y no pudo evitar que cayeran por su rostro. —Creí que no querrías tenerlo. —¿Qué te ha hecho pensar eso? Charlotte se encogió de hombros. Realmente, nada ni nadie le había dicho que Alexander no querría hijo. Tan solo sus pensamientos más negativos se habían abierto paso en su conciencia y le habían cerrado la mente a una respuesta afirmativa. —Nunca me has dicho que querías tener hijos, así que pensé que no entraban dentro de tus planes. Alexander sonrió picaramente. —Tú tampoco entrabas dentro de mis propósitos y ahí estás. Lo que no forma parte de los planes es lo que mejor acaba. Charlotte se aproximó a él y le besó suavemente. Alexander le acarició la espalda lentamente y bajó la mano hasta una de las nalgas de la joven. Esta se incorporó como movida por un resorte y se apartó de prisa. Sin embargo, Alexander la atrajo de nuevo hacia él y volvió a besarla, esta vez con fiereza. Charlotte lanzó un gemido de placer. Había pasado mucho tiempo desde que había sido herido y necesitaba sentirlo junto a ella, sus caricias, sus besos. Sin pensar que estaban en un lugar que no era el correcto, Alexander levantó con una mano la falda de la joven. —Estás loco —intentó apartar su mano inútilmente. —Loco por ti, Sassenach. Alexander se levantó de un salto, aunque intentó no mover el brazo izquierdo para evitar que la herida se abriera. —Puede entrar alguien —dijo Charlotte desesperadamente. —No me importa. El joven la apoyó sobre el camastro al tiempo que la besaba con pasión irrefrenable. Le había alegrado tanto la noticia de Charlotte que necesitaba hacer la suya para darle el máximo placer. Levantó su falda y acarició las piernas delgadas de la joven. Las prisas por hacerle el amor le impedían hacerlo sosegadamente. Charlotte lanzó un gemido, que fue acallado por Alexander, cuando éste acarició su entrepierna. El placer que sintió era aún más fuerte que la última vez que su marido estuvo dentro de ella. La joven movió las caderas para sentir más cerca los dedos juguetones de Alexander mientras alargaba las manos para desvestirlo. Las prisas por hacer el amor les impidieron terminar de arrancarse las ropas. Charlotte se abrió completamente para que Alexander se introdujera dentro de ella. La calidez de ambos cuerpos los envolvió y pequeñas gotas de sudor perlaban las frentes de ambos. —Te amo, Charlotte. Esas palabras sonaron a Gloria en los oídos de la joven, que las agradeció envolviendo sus piernas alrededor de las caderas del escocés y llevándolo hacia ella con rudeza. Se acariciaban salvajemente, como si fuera la última vez que se vieran. Alexander empujaba con fuerza, aunque temía hacerle daño. Sin embargo, Charlotte, consciente de su miedo, le dijo. —No le haces daño. La joven clavó sus uñas en la espalda del escocés y lanzó un grito cuando llegó al clímax. Un grito secundado por Alexander, que vació en ella todo el amor que llenaba su corazón. Durante unos minutos, ambos se mantuvieron abrazados y jadeantes intentando recuperar el aliento perdido con el esfuerzo. Alexander sentía un pinchazo de dolor en el hombro, pero la felicidad que lo envolvía le hacía olvidar la herida. —Te amo, Alexander. El joven sonrió y la besó en la frente. De repente, para sorpresa de todos, la anciana Mary entró en la estancia y se quedó quieta en el umbral de la puerta. No sabía si sorprenderse por la recuperación de Alexander o por encontrarse los desnudos sobre el camastro. Ambos jóvenes se levantaron con rapidez mientras se vestían con presteza. La anciana curandera miró hacia otro lado sonriendo. A su mente había llegado el recuerdo de una situación parecida entre ella y su marido. Le parecía adorable que dos personas se amasen como aquellos dos. Sabía que sus vidas estarían repletas de felicidad.